Toda esta mentalidad relativista entró y seguirá entrando en la iglesia. Si ustedes no llenan su mente de la palabra de Dios y no tienen la capacidad como cristiano de defender la fe, esto va a arrasarnos completamente y nos va a devorar totalmente. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.